La subgerente de Participación y Programas Sociales de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Elizabeth López, así como el asesor legal Walter García, respondieron a las acusaciones realizadas por el ciudadano Henry Pumerica Ramírez, quien hizo una denuncia por malversación de fondos en la Fiscalía Anticorrupción, debido a que la comuna habría alquilado los buses que sirvieron para trasladar a personas al mitin del entonces candidato a la presidencia de la República, Alan García Pérez. López Rivera indicó que se contrató los 12 buses para llevar a los adultos mayores para que reciban atención médica en la campaña que se realizó el 7 y el 8 de abril en el marco del Día Mundial de la Salud. Ya que ustedes me están informando y de través de la prensa yo también me he informado, pues no es cierto, nosotros no hemos hecho lo que está diciendo el señor, lo que está denunciándonos. La actividad se ha realizado y más aún se ha ampliado la actividad de esas fechas, tenemos los registros de las personas que se han atendido, de los adultos. Según la funcionaria, la orden del requerimiento al servicio aparece con fecha 8 de abril debido a que hubo un retraso en la contratación de los vehículos. Los documentos, porque esos trámites administrativos son que tenemos que presentar y a veces se demoran de oficina y todo. Me informaron que para el día 7 tendríamos que nosotros buscar a gestionar el tema de movilidad por un tema. Ahorita no voy con su pregunta a responder. Por su parte, el asesor legal del municipio, Walter García Santander, indicó que tomará las acciones legales en contra del ciudadano Henry Pumarica. Por lo pronto, se va a tener que hacer frente a estos cargos que se nos imputan. Lo vamos a demostrar ante la Fiscalía con documentos. Acá tenemos los requerimientos, tenemos los registros fotográficos, tenemos las fichas de atención de cada adulto que pasó desde el servicio. Igualmente tenemos un plan operativo institucional en el cual se programó esta actividad con anticipación.